La tercera es la vencida Misión, dichos muy inventados Se agarraron en Tijuana Cuando sueldo dispararon Ahí fueron 30 años Pero ni un hombre pelaron Para proteger mi vida Que me colgamos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mi compa Leper, de carrocería Leper Mi compa Chapo Arriba la Hermosa Los otros Pikachu Ya me he salvado tres años Con la muerte será el ahorita Con tu cuerpo y el cuerpo del cielo Contigo a la desentira Si no hay mucho chon Y es un comercio La primera fue en mi vida Me quisieron hacer cuenta Pero no dejé agarrar Empiezo a disparar Fueron cinco chobadas En los chobos Que el cuerpo no va De la semana que me vayan Te vas a apostar No sabiéndome No sabiéndome No sabiéndome Y me tiraron El desentira No sabiéndome Por rampa No sabiéndome Si se nosaltaron Dijo Es más vos que te amabas La tercera va a vencer Y yo te chamo de mandar La tercera va a vencer Y yo te chamo de mandar Pero ni una me pegara Para proteger mi vida Les meto mi cabeza en su corazón Y yo te chamo de mandar Y yo te chamo de mandar Que te voy a preguntar, que pa' cuidar no lo pasó Pareció de mi mano, ya me ofreco la mirada El mejor se ve tan suelo, la fiesta de la jubilada La mañana se quiera caer, la vemos ahí con papá No, que no salía afuera